¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Acaso ya has dejado de quererme? Juramos eternamente amarnos, amarnos si es posible hasta la muerte. Promesas que nunca tú has cumplido, hoy haces en el fondo de tu engaño. ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Acaso no te di cuando yo tuve? Te di mi corazón, mi vida, y tú en cambio me has pagado con tu engaño. Te di mi corazón, mi vida, y tú en cambio me has pagado con tu engaño. ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Acaso no te di cuando yo tuve? ¿Por qué me has engañado? 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 ¿Por qué me has engañado?